¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? María de los Ángeles, Álvaro de Arlón. Un placer estar contigo de nuevo. Otra vez. ¿Cómo estamos? Feliz de la vida porque ahora el 28, si Dios quiere, no este domingo, el 28, presento un espectáculo en la sala Citarrosa, que se llama Contango Historias, donde, bueno, va a estar... Contango Historias. Contango Historias. Está buena, está buena, ¿eh? Muy bien, muy bien. Qué juego de palabras. Palabras. A ver, ¿qué vas a decir vos? Linda asociación de palabras. Ah, bueno, bueno, bueno. Porque va a decir un chiste atrás, yo pensé... ¿Te peleaste con María de los Ángeles? No, 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 no. ¿Qué se va a pelear? ¿Te estás de allá de dos metros? Y va a escuchar. ¿No te querés perder el coso de Grexo? Me encanta el tango. ¿Me dijiste que a Miriam le gusta el tango también? Sí, me encanta el tango. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto haces que cantás tango? Y va a ser 30 años el año que viene. 30 años y tenés 32. No. No tengo 32. Qué galán. Ya está, qué galán. Comencé a los tres, pero no tengo 32. Bueno, así que contanos un poco más. Bueno, te cuento. En la Sala Citarrosa, el 28 de septiembre, vamos a estar a las 20, 30 horas con un espectáculo muy lindo de tango, donde va a estar un prestigioso pianista argentino que se llama Miguel Ángel Barcos, que fue pianista y acompañó a grandes artistas como el polaco Goyeneche, Julio Sosa, nada más y nada menos, Hugo del Carril, Raúl Lavier. ¿Qué te puedo decir? Bueno, ¿qué me puedes decir? Y qué más feliz que me venga a acompañar a mí en ese espectáculo. Aparte, yo creo que él merece también que estés tú cantando para él. Muchas gracias, pero estoy muy feliz y te cuento. Sí. Va a estar un invitado especial que es Coco Echagüe. El Coco Echagüe, gran amigo del Coco. Cantando no. Cantando tango. ¿Cómo? Cantando tango, cantando tango, cantando tango, sí, la que le faltaba, sabe ser de todo, pero bueno, la que le faltaba. Bueno, cantando tango, pero también te quiero contar que va a estar también una invitada especial que se llama Johanna Galo. ¿Por qué digo especial? Porque es un nuevo talento, es una joven uruguaya que van a ver cómo canta tango también. Va a estar invitada porque es un nuevo talento y para mí hay que darle difusión a esos nuevos jóvenes que están. María de los Ángeles, vamos a reiterar entonces cuándo es y dónde pueden sacar las entradas y ya están a la venta. Perfecto, están en las entradas en Red Pagos, en Red UTS, en la sala Citarrosa, en Vocal Music, va a estar en la Casona de Santa Lucía, por todos lados, vida activa. Y te cuento que va a haber el espectáculo, por eso se llama Contango Historia, van a haber cuatro bailarines que van a estar dirigidos por Rosana Alberti, que van a interpretar las historias de cada tango. Qué bueno. Y eso es espectacular. Y me traigo una escenografía de Santa Lucía de la Casona. Bueno, no, 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 diga más nada. No, 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 por eso digo, pero los invito a todos, se tiene que llenar. Pero van a ir con muchísimo gusto y aparte la frescura de María de los Ángeles. Ahora nosotros nos vamos, Cucu, nos vamos, vamos escuchándolas a ella, a ella que te parece. Muchísimas gracias. Jengibre. Gracias. Mañana canta Bahillo. Ahí va, ahí va. ¿Qué nos vas a dejar? Los voy a dejar en esta tarde gris. ¿Cómo está pura? Porque está gris, está un poquito gris. Bueno, señores, nos vemos mañana a las 13 horas nuevamente con el Cucu, acá, en el Boliche de BTV. En Rumbo a la Cancha, canta María de los Ángeles Álvarez de Ró. Chau. Chau. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber, que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí, en esta tarde gris. Ven, triste me decías, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven, y apiágate de mi dolor, que estoy cansada de llorar, sufrir y esperar, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llantos. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No, no supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en alas de otro amor Que sola y triste me encontré, cuando te vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí, en esta tarde gris. Ven, triste me decías, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven, y apiágate de mi dolor, que estoy cansada de llorar, sufrir y esperar, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues, te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llantos. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición.